¡Tú, tú, tú! ¿Qué está mi ex ahí, tío? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo Nacar con él? ¿Tú me estás haciendo Nacar? ¡Hulo! 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 ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra eso! ¡Cierra eso! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Está justo ahí! ¡What! ¡What the fuck! ¿Sí? 25.000 likes y todo el mundo suscrito y literalmente salgo a pegarme contra el exnovio de Gerard ¡What the fuck! ¡25.000 likes! ¡Todo, todo, todo el mundo! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero qué cojones está haciendo ese hombre, tío? ¿Qué cojones? ¡What the fuck! ¿Tú otra vez lo has traído, tío? Tranquilos, tranquilos, tranquilos Ayer también vino ¿Y no pensáis que puedo haber visto el vídeo de ayer y haber venido otra vez por lo que pasó? Ojo, pero si estoy en Instagram, ¿me estáis hecha una fila truco? Yo después de lo que hizo Egea, no me creen una palabra tuya Pero, Egea, ¿pero por qué? O sea, le estás avisando tú que venga Que yo no le he avisado de nada, que voy a decir Bah, tío, de verdad O sea, yo opino ¿Qué es todo culpa de Egea? ¿Pero por qué culpa mía? Yo no sé qué hable ¿Por qué es culpa tuya? Todo es culpa tuya, que está quieto y no es culpa tuya Vale, pues vamos a hablar con él, tío, en plan, wow Ábrele, ábrele al tonto No, no, es que no Hay que hablar, que hay que hablar Esta gente no se calma Chavales, poner en los comentarios del 1 al 10 cuántas posibilidades tengo yo de reventar a este retrasado ¿Pero qué coña haces así? A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, chaval? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero esto qué es? ¿Por qué estás viniendo? ¡Para! Para, para, Naka, para, tranquilos ¿Qué? ¿Por qué vienes? Sé lo que me lo han contado, tío, que sé lo que ha pasado ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? Bueno, pues, haya pasado lo que tenga que haber pasado ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Otra vez quieres hablar? Pues ver, quiero que todo el mundo se suscriba que tenemos menos suscriptores que el de la Madrid de Albania Así que todo el mundo suscriptor ¿Qué hacéis? ¡Para ya! Ya te voy a reventar la cabeza ¿Esto qué es? Te voy a reventar la cabeza ¡Para ya! ¡Estáte tranquilo tú también aquí! ¡No! ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Egea! ¡Que parezco! ¡Es que se le dé lo digo! ¡Pero también quiero entrar! Quita, quíe fuera! Tú eres un pringao ¡Sí eres un pringao! ¡Egea, por favor! ¡Ven, ve! ¡Eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Madre mía, madre mía! Por eso tenemos que superar al Real Madrid de Albania ¿Qué cojones que tienen más escritores que nosotros que somos tontos o qué? A ver, Egea, necesitamos sacar a este chaval de esto, porque es que se están reventando la cabeza ahí No es normal lo que está pasando Vale, Egea, necesitamos un plan para que este pavo se vaya fuera, fuera, fuera Vamos a hacer un plan Pero a ver, ¿qué plan quieres hacer, Egea? Que le ponemos celoso, así se pira O sea, que quieres ponerle celoso conmigo Claro, así se pira Pero otra vez, es que se está repitiendo la historia, Egea, me utilizas como si yo fuera un objeto, tío Pero que ese es el mejor plan, tú le quieres echar, yo te doy una idea No, pero la idea es ligar conmigo así por la cara, Egea, tú lo que quieres es volver conmigo No, 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 ya quiero hacer el plan Sí, quiero hacer el plan de salir conmigo así, anda, una mierda No lo puedo retener más, eh, lo tengo encerrado la habitación, pero no puedo más Vale, Nacar, estamos ahora mismo haciendo un plan, Egea, déjanos un rato solo y ahora te lo contamos Por favor, reténlo ahí, reténlo ahí, que no salga, Nacar Por favor, no paséis Guau, 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 que maldita locura Y dice Nacar que sí, llegamos a 25.000 likes, que le revienta la cabeza al 100% Pero Egea, a ver, ¿el plan cuál es? O sea, vale, explícame, ¿cómo le ponemos celoso? A ver, pues yo qué sé, nos podemos encerrar juntos Vale, que nos encerramos juntos, ¿en el baño o qué? No, en el baño no Y vale, ¿y qué pretendes hacer? Es que no lo entiendo, tío, o sea, es que... En un 7 nos encerramos, así se cree, yo qué sé, se cree algo, eso es paranoia, así se pira, tío Yo no voy a encerrar contigo, piensa otro plan Que es de amigos, solo es para que se pire, tío Sí, de amigos, ya, ya, ya A ver, vale, pero si la cama los tienen ellos, tío ¿Qué? ¿Qué haces? Lo tengo retenido aquí, Andro Que lo tienes en el armario A ver, qué cojones, que lo tiene en el armario, de verdad A ver, abre, 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 a ver Yo necesito la cama para hacer una cosa, meterme para ella con la otra habitación Me ha gustado meterlo, madre ¿Nakar? ¿Qué cojones? ¡Wow, wow! ¡Nakar, páralo! Madre mía, madre mía ¡Nakar, nakar, hay que tirarlo para allá! Hay que tirarlo para allá, hay que tirarlo para allá Hay que tirarlo para allá, nakar, nakar, tíralo ¡Para allá! 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 Esta locura esta ocurriendo en este piso, tío, ¡wow! Sí, sí, mátame, que te voy a destrozar, Nascar, tu misión es retenerlo, mátalo, mátalo, ya está, ya está, ya está, lo encierro. Y por eso digo que somos el mejor canal. Bueno, el mejor así, más o menos, pero... Fuera cañas, tío. Quiero superar al puto Real Madrid de Albania, así que soy un poco pesado, pero... Es que tiene más inscriptores que nosotros, un equipo de España, en Albania. Pero a ver, es que, ¿qué es lo que quieres hacer aquí, tío? La suadera que se te lo le guarda lo bien. ¿Pero qué es lo que quieres hacer aquí, tío? Vente. No, 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 yo no. Te sigas el rollo. Pero, a ver, vale, yo te sigo el rollo, pero ¿qué es lo que quieres hacer? Mira, vamos a abrir la cama. ¿Para qué quieres abrir la cama? ¡Ah! ¡Infragante! ¡Infragante! Da igual, solo en la semana esta y ya está. Pero a ver, Egea, cuéntame el plan, porque es que no me estoy enterando absolutamente nada, y se vete en la cama. Sí, te tienes que poner. No, 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 a ver, 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 a ver. Señores, ¿vosotros os pondrías en la cama con Egea? Por ejemplo, por los comentarios. A ver, Egea, yo creo que... Aquí a mi lado. Esto, esto va a estar un poco raro, y la verdad es que no lo veo yo con muy buenos ojos de hacer eso, Egea. Pero es una buena idea. ¿Tú no quieres que se vaya? Haz mi caso, ¿qué es así? Sí, quiero que se vaya, pero la verdad es que no de esta forma, Egeita. Hay que poner otro plan, Egea, porque... Vale, 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 perfecto. Mira, si quieres hacer esto, lo podemos hacer un poco después en el vídeo, pero... Creo que se va a aprovechar de mí. Pero podemos hacer lo mismo, pero no tan raro. Vale. Pero no te cabres conmigo. Bueno, tú sabrás. No te cabres conmigo, pero vale, levanta a ti. Levanta a ti. Vamos al sofá. Tú sabrás lo que haces. Pero Egea, ponéis que... Pero no te cabres conmigo, que hay que echarlo. Egea, hay que echarlo. Pero por eso es que estoy que pongas aquí, joder. No, no me puedo poner ahí. Vale, ¿qué quieres, tío? Vale, vamos al sofá. Vamos al sofá. Me he cansado. Vamos al sofacito. Vale, ellos ahora mismo están ahí. Mi idea, Egea, es que yo me pongo ahí. Tú vas a hablar con tu ex, que está ahí, calmadísimo ya, con Nacar. A ver si me va a hacer algo, que está alterado. No, está ya tranquilo, así que tú hablarás con él, mientras que yo esté en el sofá. Y después de hablar justamente en aquel pasillo con él, te pondrás aquí a ligar conmigo. Y ya está, y a ver cómo reacciona. Y dices, yo le quiero harta, soy novia harta, aunque no seamos novios ni nada por el estilo. Porque no, ya sabe lo que pasa y tampoco quiero repetirlo, la verdad. Se pensará que somos novios, aunque no lo seamos, y punto, pelota. Tú estarás ahí, ligando conmigo, poniéndome las manos. Yo intentaré, pues, aguantar, aunque no quiera. Pero, es lo que hay. Nacar, ¿dónde está bien? ¿Qué cojones estás haciendo, Nacar? No, no he vuelto a entrar a nada. ¿Qué? ¿Qué? Tú todo amo, tío. ¿Qué? Wow, wow, ya está, Nacar, Nacar, que necesité ya hablar con él. Necesito hablar con él. Sí. Dile que se tranquilice igual. Tranquil, ¿eh? Sí, estoy tranquilo. Ya, de verdad, calma, ¿eh? Ven, que necesito hablar contigo. Sí, yo también. Tengo algo vigilado, ¿eh? Sí, sí, vigilar, porque madre mía, tío. Vale, Nacar, esto es el plan para que se vaya. Ya, pero ahora mismo estaremos en el sofá, debemos conmigo y después nos metimos en la calle. Me voy a cuidar como haciendo cosas raras. Pero yo no quiero. A ver, tú sigues piden en la barra. A ver, tú no sé, tío, más o menos. No sé, más o menos no me vale. Sí o no? No. ¿Seguro? Es raro. Ya lo hablamos. Si quieres nos vamos fuera. Nos vamos lejos. Tú y yo juntos y ya está, sin harta. Vale, pero por favor no raíz con la cabeza, nos vamos y ya está. Nos vamos, te lo hago. El perfecto, me está haciendo perfecto, Egea, porque le está proponiendo un plan y ahora se va a poner a ligar mucho conmigo. Voy a esconder la cámara por aquí. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Nada. ¿Qué nada? ¿Qué chill, no? ¿Pero qué haces aquí? Nada. Pues, está en el sofá, ¿no? ¿Qué es el que? ¿De qué? ¿No me gustó el sofá? Ya, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a este? ¿No se suponía que ya le has dicho todo lo que hay? Todo lo que hay, ¿a quién te refieres? ¿Cómo? No te lo ha dicho. No me ha dicho nada. Ay, Dios. Mira, pues eso lo has dicho, pero ¿qué te ha dicho ella? ¿Qué te ha dicho? Ay. Bueno, pues que yo he vuelto con Egea. ¿Ya he vuelto con Egea? ¿Cómo me ha vuelto con Egea? ¿A la mina? ¿Qué? ¿Perdón? No, no te ríos. ¿Qué haces? Se suponía que eso es lo que ibas a decir, ¿no? No, bueno. ¿Tú qué le has dicho? A ver, ¿qué habéis dicho vosotros? No, ¿qué haces? No, pero dime qué habéis dicho vosotros. Pero, ¿cuál? ¿Te vas a activar? Mi amigo, juntos. ¿Qué ha? Mira, vente, tío. Dame la mano, vente. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vale, es que, a ver, perfecto. El plan está bien. He dicho que sois un flow o algo así raro. O sea, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho perfecto. Hay que finiquitar el plan. O sea, ah, que por eso, por eso me has traído aquí. Claro, ¿tú te vas a ver a lo que te he dicho antes? Ah, pero el pavo no se va a ir ahora. Es que, ¿lo ves? O sea, afuera va a ir. ¿Cómo? ¿Cómo no se va a ir? Es que se estarás tirando el agachado. Vamos. Es que esto, te digo yo. Alta. Egea. Hay que hacerlo. Egea, se te pira muchísimo la cabeza. En plan, es imposible que lo haga yo. Imposible, Egea. No, 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 no. Pero es que si no, no se va loco. ¿Tú quieres que se vaya o no? Sí, quieres que se vaya, pero no de esta forma. Chico, hay que hacerlo, venga. Bueno, si vas de estas, hacemos un piedra papel tijera. Vale, hacemos un piedra papel tijera. Si gano yo, te pones aquí. Si no, pues... Y si gano yo, ¿qué? Por lo que tú quieras, pues le echamos a arrastras. Vale. Piedra, papel, tijera. No, es a tres. Egea. Es a tres. Piedra, papel, tijera. Uno, uno. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Vamos, dos, uno. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. No, no. Dos, dos. Dos, dos. Dos, dos. Dos, dos. Ay, Dios. Yo sinceramente... Te voy a ganar porque yo soy la mejor en este juego. No, no, no lo veo, la verdad. Chabales, ponedme en los comentarios que sacaríais ahora. Piedra, papel, tijera, por favor. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. No, 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 no Venga, venga Vale, chicos, creo que esto es una maldita pirada, tío Somos los mejores Sí, sí, pero que el Real Madrid sigue teniendo más suscriptores Así que puse ese botón rojo Para que se ponga el grito, una maldita vez Porque lo que voy a hacer es por vosotros, mafia rusa ¿Pero en serio vais a hacer esto para que se vea el chaval? Yo no quería Yo lo único que digo, sinceramente, Magal, yo no quiero hacer esto Pero me quito O sea, yo me voy a quitar esto, pero los pantalones Estás tú que me los quito, porque yo sinceramente Bueno, Arta, voy a ir a llamar al chaval Para que se asusten No, no, espérate, es que lo que pasa es que yo no quiero hacer esto Pero no, 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 no Yo no quiero recurrir a esto para que el chaval se vaya, tío Al menos, al menos 25.000 likes Porque es que he hecho una locura Y yo, Egea Ponte aquí, en serio No, tú, Aume Bueno, Egea, yo sinceramente en una esquina Tú en otra Yo así No, que te engafar, veis Vale, pero, Magal, eso es sinceramente esto no lo veo Esto no lo veo, va a acabar bastante mal Yo no quiero hacer esto, chavales Sinceramente, lo voy a hacer ¿Y tú qué es que yo quiero hacerlo? Yo lo hago para que se pire Pero juntos, que si no parece que estamos peleados Sigo pensando que no es buena idea, eh Esto es una pésima idea Yo no quiero hacer esto, eh Conta así y que entre Pero seguro que sabe el chaval Te lo juro, ya verás Vale, si era bastante enfadado, a lo mejor te pega Magal, espero que ahora que grabes tú todo esto Sí, me voy a encarar de grabarlo perfectamente para que quede recordado Madre mía, de la mano, yo no quiero hacer esto ¿Qué? Voy a ello Eh, ¿no crees que llevas mucho tiempo ahí dentro? Sí, la verdad me parece un poco raro, pero no me vale bien La verdad, yo de ti no entraría ¿Qué cojones? ¿Tengo que entrar? No, que no entres No me empujes, no me empujes Sí, sí, hay que entrar, me da igual Voy a entrar ¿Qué hacéis? Bueno, Egea ¿Qué estáis haciendo? Bro ¿Cómo que, bro? ¿Qué estáis haciendo? ¡Qué asco, tío! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¡Adiós, amigo! ¡Que te den por culo! ¡Vamooos! Egea Un puñito para ti, Nascar, un puñito ¡Hemos echado ese cabrón! ¡Por fin, vamos! Suscribiros al canal, darle un pedazo de like Comentar en los comentarios qué os ha parecido este vídeo del 1 al 10 Porque Egea, sinceramente Esto no se va a volver a repetir ¡Por fin, sal a la próxima!